Este plano está sacado directamente del videojuego, es simplemente espectacular, me encanta cómo se ve esto, y bueno, perdónenme la mala educación a empezar así sin saludar, hola, buenas, bienvenidos al canal, aquí Tito. Anoche salió el tráiler de la serie de The Last of Us, la que está haciendo HBO, vamos a comentarla aquí rapidito, me gusta, me gusta lo que estoy viendo, esto tiene pinta de haber estado en el videojuego, en algún momento en alguna pared se puede apreciar, aquí vemos aquí el graffiti de los Firefly, de momento hace las referencias y está siendo fiel, o sea, a mí me da la sensación de que estamos dentro del mundo de The Last of Us, o como diría Sazelandia, The Laffa Saz, la canción que pusieron para el trailer, muy adecuada, no sé, la estética, la atmósfera de momento, está todo bastante bien, la verdad, esto parece ser un checkpoint, el típico que hay en el juego, mira, mira, esta luz, esta me recuerda a una misión del juego, ustedes sabrán de cuál hablo, esto también parece que estás haciendo justo la parte esta del juego, aunque aquí debería ser de noche, pero bueno, da igual. Esta serie está hecha por el creador, aquí lo ponían, a ver si lo vemos, por el creador de Chernobyl, no sé si se vieron la serie de Chernobyl de HBO, pero está muy buena, así que, de momento me fío del tipo, ¿vale? De momento me fío del tipo, porque esa serie está buenísima, son solo cinco capítulos, si no la han visto, véanla, la recomiendo. Aquí vemos también, esto está directamente sacado del juego, aunque bueno, no entiendo aquí muy bien esta Joel diciéndole a que se callen, cuando hay un click ahí, es como que sí, Joel, tranquilo, que no me iba a poner a cantar exactamente. Pero bueno, gracias igualmente yo para avisar, aquí lo pasa Craig, Craig Mazing, Mazing, no sé cómo se pronuncia eso. Y miren, este plano me encanta, miren, un set real, un set real, sin pantalla verde, aprende Disney, aprende Marvel, aprende Star Wars. Qué bien se ve, o sea, es como, no sé, pega bien a la vista, ver objetos reales en pantalla. Menos mal que HBO se llevó esta serie, en serio, esta película, uy película, este videojuego de Last of Us, si le vas a hacer una adaptación, o sea, lo primero que se me viene a mente es HBO, HBO mucho antes que Amazon, y ya ni hablar de Netflix, eh, tiene pinta de que van a seguir la historia fielmente, aquí tiene a Aniel Dragman, pero bueno, seguimos, aquí vemos a las hordas, a los clickers, aquí vemos al hermano, este es Gabriel Luna, el que hace de Tommy, y bueno, Pedro Pascal, es actorazo, eh, yo le tengo fe, y es chileno, chileno como Gustavo Fring, a ver si, si, Gustavo Fring, a ver si entra aquí y dice unas cuantas palabras. Hola, compatriotas chilenos, quiero decirles que Pedro Pascal es profundo amigo mío, y recomiendo mucho que vean esta serie de HBO, The Last of Us, viva Chile, y hay que apoyarnos entre nosotros, muchas gracias. Aquí ya hay algo que no me gusta, miren esto, esta, esta escena, todo bien, eh, todo bien en el trailer, menos, menos esta, a ver, aquí tenemos un plano, donde se ve que están tirando para atrás, va en reverso, la troca, claramente, están tirando para atrás, pero luego en este siguiente plano, van hacia adelante. ¿Quién editó esto? Es que se ve horrible, y luego encima, un avión que se estrella en la calle principal del pueblito, ¿qué? Miren, estas son las típicas inventadas, que se hacen cuando, no sé, cuando están, inventadas desde los flipados que se ponen a adaptar las series, basadas en videojuegos o películas, que dices, pero ¿qué agrega esto a la intro del juego? O sea, la intro del juego fue lo suficientemente espectacular, sin hacerle falta a esta estupidez de un avión que se estrella ahí en la calle. ¿Por qué? ¿Se ajusta a la casualidad que esa misma noche empieza el apocalipsis entre el pueblo, pero también empieza en el cielo? ¿Afecta a la gente en los aviones? Además, ¿sabes cuántos aviones hay en el cielo en cualquier momento? No sé, esto parece típico, pon algo así espectacular en el tráiler, con una especie de clickbait ahí, oh, el avión parece algo hecho de Michael Bay, no sé, parece, no sé, exageradísimo. No le hacía falta, la verdad es que desentona bastante, en mi opinión, y espero que, no sé, espero que lo quiten, espero no ver cosas así en la serie, la verdad, porque The Last of Us no necesita eso. Por lo demás, miren esto, la cinematografía, los paisajes, se ve bien, la verdad, y viene en el clicker, el clicker se ve espectacular. Lo digo en serio, se ve espectacular, increíble, se ve bien, eh, la verdad es que tengo ganas, tengo ganas de ver esta adaptación, podríamos estar ante una buena adaptación de videojuegos, hay pocas, eh, hay pocas, pero le tengo fe a esta, y aquí es cuando aquí, mira aquí, Joe le está diciendo a Ellie, we are the last of us. Se vienen reseñas, gente, así que estén atentos al canal 2023 de Last of Us, nos vemos.